Continuamos en esta noche, nos acompaña ahora Edgar Matamoros, principal líder opositor en Ciudad de Arío, ex candidato a la alcaldía en ese municipio. Buenas noches Edgar, gracias por acompañarnos. Gracias a vos Fernando por invitarme a tu programa y explicar un poco lo que, qué significa para nosotros como Movimiento Unidad con Dignidad estos acontecimientos que conmovieron no solamente al pueblo de Nicaragua, sino que conmovieron al mundo entero, porque consideramos como Movimiento que son actos que los tenemos que rechazar, son actos repudiables, son actos terroristas. Yo considero a mis 45 años que tengo no había sido testigo de un acto terrorista en Nicaragua como esto. Esto ocurrió cerca de Ciudad de Arío Edgar. Esto ocurrió exactamente a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad de Darío. Ayer se produjo la captura de una familia entera. Hoy las viviendas de los miembros de estas familias han sido allanadas. Acabamos de escuchar las declaraciones de sus familiares que dicen, por lo menos en el caso de Alexander González, quien fue candidato a concejal en tu movimiento político. Ellos dicen que se trata de una acción política. Vos conoces a Alexander. ¿Tenés algún conocimiento del tipo de actividad en que él ha estado involucrado? Bueno, creo que la policía tiene que trabajar a profundidad este caso. Porque es cierto que Alexander, pues trabajamos juntos en la campaña, salió electo como segundo concejal por el municipio. Pero a raíz de que pasa lo que pasó en Ciudad de Arío, pues con aquello del 5 de noviembre y todo eso. Entonces ellos se dedicaron a su trabajo, que es la barbería, acompañado a eso de que su papá está muy mal de salud. Entonces ellos se han dedicado a atender a su papá. Y yo considero que la policía tiene que profundizar esto. O sea, ellos en este momento no estaban activos en algún, digamos, movimiento político o en tu movimiento. La última vez que Alexander participó en una actividad fue el 10 de noviembre del año pasado, cuando se conmemoró en Ciudad de Arío el primer aniversario de la dignidad. Fue la última vez y la primera vez del 5 de noviembre. O sea, que desde el 5 de noviembre del 2012, a esta parte solo ha participado en una actividad nomás. ¿Por qué los capturan? La familia dice que los tenían fichados políticamente. La policía no da todavía una versión oficial. No sé si vos conoces cuál es el resultado del allanamiento que hicieron en sus casas. Bueno, yo fui informado ayer a eso de las 4 de la tarde del allanamiento de la casa de su papá, porque Alexander no vive ahí, trabaja ahí porque ahí tienen su taller de barbería. A eso de las 4 de la tarde me informaron que sí habían sido arrestados junto con su hermano y unos sobrinos que estaban de paseo por ahí. Incluso el hermano de él, que se llama Sebastián, tengo entendido que acababa de venir de Costa Rica, porque él reside allá y andaba viendo a su papá que está enfermo. Y sin embargo también se vino en la captura. Se llevaron un menor también. Sí, tengo entendido que está un menor ahí también detenido. Por eso digo, Carlos Fernando, que la policía tiene que hacer un trabajo muy profundo y muy exactivo en este caso, porque sería lamentable de que aquí pague justo por pecador. Nosotros estamos repudiando estos hechos, porque ya lo he dicho, son actos terroristas, ¿verdad? Y se tiene que dar con los culpables, pero se tiene que trabajar en función de realmente llegar a donde están los verdaderos culpables. Mientras la policía no se pronuncie sobre este caso, hombre, todo está en especulación. Entonces, considero que la policía se tiene que pronunciar quiénes son los verdaderos responsables de este caso para que sean castigados como lo manda la ley. Ahora, en relación a los procedimientos que utiliza la policía el día de ayer para detener a esta familia, bueno, los familiares dicen que personas encapuchadas llegaron a señalar el sitio o la casa en que estaban ellos. Ahora, me imagino que en Ciudad Darío todo el mundo conoce dónde viven. ¿Cómo le dicen los sebastianes? Los sebastianes, sí. O sea, ¿quiénes son estas personas encapuchadas que andan acompañando a la policía para hacer capturas? Bueno, a lo mejor son oficiales que están asignados para el municipio, entonces obviamente para cubrir su identidad lo tienen que hacer. Yo creo que eso es parte del trabajo técnico de la Policía Nacional. Lo importante está aquí, lo importante es que la policía tenga que profundizar y profundice las investigaciones. Porque creo que el que no tiene ninguna responsabilidad, en este caso, hombre, la policía se tiene que pronunciar y así mismo como a los señores del Carmen que también fueron arrestados y que estuvieron también en auxilio judicial desde el día domingo, el día lunes pues fueron puestos en libertad porque vinieron en carácter de investigado. Gonzalo González y todos los que están ahí estén en carácter de investigados en este momento porque mientras no se pronuncie la Policía Nacional, nosotros tenemos la esperanza de que ellos están en carácter de una investigación que tiene que profundizar la policía para que lleguen al punto o lleguen las investigaciones, que las personas le den el lugar y las personas responsables de este atentado, como te digo, terrorista, porque sí, fue un acto terrorista. En el caso particular tuyo, que sos una persona con mucha visibilidad política, no solo en Ciudad de Ariba, en el norte, en otras partes del país, has estado liderando un esfuerzo de un movimiento político. ¿Ha sido objeto de alguna entrevista por parte de la policía? ¿Se ha hecho alguna investigación en torno a tu persona o a las personas que están alrededor tuyo en ese movimiento? No, hasta el día de hoy no he sido ni llamado ni señalado, pero sin embargo, aquí estamos, aquí estamos anuentes a colaborar, si es posible, con alguna investigación, para que esto se esclarezca, porque creo que el principio del movimiento es la dignidad y todo ser humano tiene su dignidad. Y considero que por encima de todo está la vida, independientemente, y esto lo voy a decir como Edgar Matamoro y como coordinador nacional, independientemente de que tengamos diferencias o hayamos tenido diferencias con los fallecidos, son seres humanos. Y la constitución política, a ellos les da el derecho de circular libremente, de celebrar, hacer sus fiestas libremente, y ellos iban circulando libremente. Vienen de celebrar una fiesta que para ellos es una gran alegría. Entonces, es condenable que alguien, apoderándose de la oscuridad de la noche, venga a asesinarlos a sangre fría. Entonces, eso es condenable y quiero dejar bien claro esto, que nuestra posición, nuestra posición como movimiento y mi posición como líder del movimiento y como miembro de Ciudad Darío, como un ciudadano de Ciudad Darío, hombre, me siento responsable porque en las elecciones pasadas, ¿verdad? Un gran porcentaje de ciudadanos votaron por mí y un gran porcentaje de ciudadanos no votaron por mí. Sin embargo, me siento responsable a salvaguardar, ¿verdad? La integridad, tanto de la gente que simpatiza conmigo como la gente que no simpatiza conmigo, porque al final de cuentas somos hijos de la misma patria, somos hijos de Ciudad Darío, ¿verdad? Y considero que debemos de respetarnos de uno a otro y considero que estos hechos que se dieron enlutaron a más de 20 familias, ¿verdad? Enlutaron a todo Nicaragua, porque te digo algo, Carlos Fernando, cuando yo vi esas imágenes, yo me retrocedí al 5 de noviembre, que yo estuve, yo fui presente en esas imágenes. Yo tuve que tocar a mis muertos, al igual que otros hermanos, los tuvieron que tocar, los tuvieron en sus brazos. En ese caso la policía investigó esos hechos, se castigó a alguien, hubo algún procesamiento, se estableció justicia. Ahí es donde le estoy haciendo el llamado a la Policía Nacional, que haga sus investigaciones, ¿verdad? Sobre la parte legal, apartemos totalmente la parte partidaria, aquí no cuenta lo partidario, aquí cuenta la parte humana. Entonces considero que la policía tiene que hacer sus investigaciones apartando todo perfil político, porque el problema el 5 de noviembre fue que se le dio el perfil político, ¿verdad? Y los asesinos andan ahí sueltos, andan tranquilos, incluso algunos han sido hasta beneficiados. Entonces considero de que, hombre, si pasó eso el 5 de noviembre, que no vuelva a pasar, que ahora sí se castigue realmente como se tiene que castigar. Lo que pasa es que en este caso, como explicábamos al inicio del programa, hay por lo menos 11 detenidos. Se sabe, por lo menos porque lo dicen sus familiares, que 3 son de filiación sandinista, pues aquí está mi carnet. Entonces, ¿por qué están detenidos? Ellos dicen que fueron a Managua, regresaron y después fueron capturados y que tienen de testigo al conductor de un bus. Ahora también el conductor está capturado. Y luego están estas personas que vos conoces de Ciudad Darío. No sabemos si hay personas de otros municipios, de otros departamentos capturados. Esos son los que están oficialmente detenidos y no se ha hecho ninguna acusación en contra de nadie. Lo que se conoce es que González en algún momento, digamos, tuvo una participación política en Ciudad Darío. Sí, lo que pasa es que lamentablemente siempre en los acontecimientos electorales siempre juega el papel político. En el 2011 ellos fueron uno de los que trataron de defender el voto en aquel momento, en el 2011. En el 2012 ya Alec se ve, ya sale a una campaña como un candidato a concejal. Se dan los acontecimientos del 5 de noviembre, entonces obviamente que había algún expediente por ahí. Ahora cuando suceden estas cosas y por la magnitud de los hechos, obviamente que la policía tiene que hacer sus investigaciones amplias. Y por eso ahí es donde yo tengo la confianza, me siento en confianza de que ellos están en calidad de investigados nada más. Y que a lo mejor, yo espero que cumpliendo las 48 horas, pues hombre, ellos sean puestos en libertad. Porque considero pues de que, hasta donde los conozco, considero que tal vez no son, o no son responsables de lo que está pasando. Y en todo caso se tienen que presentar pruebas. Un último dato a propósito del procedimiento policial. La hermana de Alexander, de uno de los detenidos, dice que ella fue a reclamar a la policía y que con la única persona que se encontró haciendo representación policial, dice ella, es una persona que ella identifica como el chofer del actual alcalde, este señor que le llaman Chulín. Y dice, ese señor no es policía y está representando a la policía. ¿Es posible que ocurra eso? Bueno, ahí no puedo dar fe de eso porque son asuntos muy delicados. Y considero que hay que ser testigo ocular para poder hacer un señalamiento. Sin embargo, de lo que sí puedo ser testigo, que mi persona está siendo amenazado. Estoy recibiendo una cantidad de llamadas anónimas, amenazándome, cantidades de mensajes en WhatsApp, en mensajes de texto, en el FEI. He estado recibiendo muchas amenazas. ¿Qué te dicen esas amenazas? Bueno, primero, pues algunos que se me llegó mi fin, por ejemplo. Se te llegó tu fin y usan otro lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Y que de esta sí que no voy a salir. Son mensajes anónimos. Mensajes anónimos. Tengo entendido que a dos primos más, pues también le hicieron unas llamadas anónimas para amenazarlo. A mi hermana le llamaron antenoche también para amenazarla. ¿Han denunciado estas amenazas a la policía o solo lo haces aquí, digamos, ante la opinión pública? Estoy esperando que la policía tenga un resultado. Cuando ya la policía tenga un resultado y tenga realmente, con pruebas, con pruebas, ojalá es que los responsables de estos hechos sean confesos, ¿ya? Para que así quedemos satisfechos todos aquellos que hemos sido señalados o que estamos siendo señalados y amenazados en este caso. Porque creo que ya Nicaragua ha derramado demasiada sangre. Y para empezar, aquel 10 de enero de 1978, con el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro, creo que se inició ahí un derramamiento de sangre para no terminar. Y todo por culpa de la arrogancia, de la sed del poder. Y creo que debemos de pensar un poquito más en Nicaragua. Creo que los hechos del 19 de julio nos deben traer a una reflexión. Y debemos de ver un poquito a la conferencia episcopal, ¿verdad? Que nos mandó o le mandó al presidente, ¿verdad? Un mensaje, le mandó una propuesta, ¿verdad? No es un mandato, es una propuesta. Se debería de hacer esto. Y ahí está una propuesta de un diálogo nacional, pero un diálogo con todos los sectores, ¿verdad? Movimientos, partidos políticos, ¿verdad? El sector empresarial, ¿verdad? En fin, todo y sentarnos y buscarle una solución. Porque si recordamos la historia, ¿verdad? En los 80, fueron 50 mil muertos en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, y en todos los procesos electorales, quien ha sufrido los derramamientos de sangre ha sido el pueblo humilde. Y en este caso, pues, el punto de partida es que se establezca la verdad y sobre todo que este caso no quede en la impunidad. Edgar, aparte de esa detención que se produjo ayer en la casa de la familia González, ¿hay otros eventos que hayan ocurrido en Ciudad Arillo o en las comunidades aledañas? Se habla, por ejemplo, de tensión en la zona de Las Calabazas. Bueno, los sandinistas fueron detenidos en Las Pilas. ¿Cuál es la situación en Ciudad Arillo y las comunidades aledañas? Bueno, tengo entendido que el día de ayer, también a eso de las 4 o 5 de la tarde, fueron detenidos dos jóvenes también que según pertenecen también al partido de gobierno en la comunidad de Las Lajas. Eso está por el kilómetro 96 de la carretera Panamericana. Entonces, en todas las comunidades, en todo lo que es el municipio, hay una tensión porque dicen que recordar es volver a vivir y con esto se ha vuelto a recordar los hechos del 5 de noviembre. Entonces, hay una tensión, hay una tensión terrible. Hay muchos vehículos circulando en las calles que no es del vehículo de Ciudad Arillo. Hay mucha gente parada en las esquinas que no es gente de Ciudad Arillo. Entonces, el pueblo está tensionado. Está tensionado por la presencia de gente desconocida en el municipio. Bueno, la gente de las caravanas sandinistas dicen que usualmente cuando pasan por esa zona les tiran piedra. Incluso hay uno de las caravanas que dice que le tiraron una piedra y que después fueron atacados en la zona del Hobo. Ya en otro lugar, en el departamento de Matagalpa, pasando San Ramón, cuando ya habían pasado por esa zona. ¿Hay acaso algún clima de hostilidad política en esa zona? Bueno, la verdad es que la población, alguna parte de la población, se ha mostrado o ha mostrado en los últimos meses, ha mostrado indignación por algunas situaciones que se han estado dando. Entonces, es ahí donde yo quiero llevar a la reflexión. Hombre, que no polaricemos políticamente esto. Esto fue un acto criminal. Dejémoselo a las autoridades competentes. Hombre, el que es sandinista, hombre, replieguémonos en su casa. El resto, replieguémonos en nuestras casas. Y esperemos, esperemos porque si seguimos ahí, por ejemplo, recibiendo amenazas o amenazando, etc., creo que lo que vamos a crear es un clima, ¿verdad?, donde vamos a seguir convulsionando más a nuestra población y se pueden dar brotes, no precisamente en Matagalpa, sino que pueden reventar brotes en diferentes partes del país. Ahora, ¿en esas zonas se ha producido algún hecho armado, como los que se mencionan en el norte, en la zona de Ocotal, de Somoto, de Las Minas, donde se han movilizado estos grupos armados uniformados con armas de guerra que alegan tener motivaciones políticas y que la policía y el ejército dicen que son estrictamente delincuenciales? ¿En la zona de Ciudad Arío se ha producido algo semejante a eso? Es que en Ciudad Arío no se ha visto ninguna presencia de gente armada, porque Darío es cierto, uno de los municipios más grandes del departamento de Matagalpa, pero es un municipio accesible que podemos perfectamente acceder a las comunidades, ¿verdad? Y no se ha escuchado ninguna presencia de gente armada o gente que se dediquen al avijeo o gente que se dediquen a asaltar, a secuestrar, como el caso de Matiguás, por ejemplo, que se han dado en los últimos tres años, se han dado creo que cuatro secuestros. El avijeo está a la luz del día, mientras que Ciudad Arío no. Por eso es que estamos conternados con lo que pasó el 19 de julio en la noche, porque Darío no ha sido así. Darío ha sido un municipio de culturas sanas, ¿verdad? Pero, hombre, esto nos vino a empañar totalmente, a empañar totalmente la tranquilidad de la gente de Ciudad Arío, porque incluso hay mucha gente que ya está queriendo migrar de la ciudad y salirse de ahí porque ya no ven como una opción de vida en Ciudad Arío. ¿Por qué? Porque se está convulsionando la población. ¿Por qué? Porque se ha ido polarizando demasiado lo que es el sector político. Y por eso, repito, creo que esto se lo debemos dejar a las autoridades competentes que trabajen, pero que lo hagan a conciencia, que lo hagan apegado a derecho, porque sería lamentable el día de mañana tener en la cárcel a gente inocente y que los responsables, como pasó el 5 de noviembre en Ciudad Arío, estén libremente. Gracias, Edgar Matamoro, coordinador del Movimiento Unidad por la Dignidad, ex candidato a alcalde de Ciudad Arío. Para muchos de sus ciudadanos, alcalde electo, aunque el Consejo Supremo Electoral le dio la autoridad, le dio la alcaldía al representante del partido gobernante. La cuestión fundamental en este momento es que la policía no puede seguir guardando silencio, no puede seguir manteniendo detenidas a personas cuyo plazo legal ya expiró, tiene todo el derecho y se le está demandando a la Policía Nacional a desarrollar una investigación a fondo. Si es necesario y si hay sospechosos, tienen que detenerlos para interrogarlos, pero no los pueden hacer abusando de la ley y de la fuerza y no los pueden retener tampoco abusando y violando la ley. Hay un reclamo de que se establezca el derecho a la verdad y que este caso no quede en la impunidad como han quedado muchos otros en el pasado, cuando personas han sido asesinadas, han sido masacradas u otros han sido agredidos sin que la policía haya desarrollado plenamente su labor profesional.